Si bien los cereales son una fuente rica de hierro, es conveniente complementar su ingesta con alimentos con vitamina C para facilitar su absorción. El hierro es el componente fundamental de la hemoglobina, la cual se encarga de transportar el oxígeno. Al carecer de hierro en el cuerpo surgen diferentes dolencias como lo es la fatiga y la anemia, el mal humor, la debilidad, dolor de cabeza y problemas de concentración. Y si no quieres tener deficiencia de hierro te invito a que mires todo el video. Y ahora pasemos a conocer cuáles son los beneficios que nos brinda el hierro para nuestra salud. 1. El hierro es bueno para la hemoglobina. El hierro juega un rol determinante en la formación de la hemoglobina, al punto de que ésta se reconoce como su principal función o beneficio. Así, las personas con buenos niveles de hierro tendrán mayor índice de hemoglobina y por lo tanto, menos riesgos de padecer anemia, fatigas y cansancios excesivos. Si esto sumamos que el hierro favorece la transportación de oxígeno a las células del cuerpo, lo cual es indispensable para todas las funciones, el carácter protagónico del elemento se refuerza aún más. 2. El hierro es bueno para la actividad cerebral. El mineral de que nos ocupa es también muy beneficioso para el desarrollo cerebral y las actividades asociadas a este importante órgano. Esto se debe a que, como dijimos, el hierro contribuye a la presencia de los niveles adecuados de oxígeno en sangre y un 20% del empleado por el cerebro es obtenido precisamente del flujo sanguíneo. De esta forma, concentraciones adecuadas de hierro benefician la actividad cognitiva, la concentración, el razonamiento y de paso previenen afecciones o trastornos cognitivos como la enfermedad de Alzheimer y la demencia. 3. El hierro es bueno para la anemia. Asimismo, es importante, como ya se ha dicho en reiterados ocasiones, para prevenir la anemia, las fatigas, el insomnio y, a tono con lo último, favorecer el buen desenvolvimiento del sueño y el descanso. 4. El hierro para el desarrollo muscular. Otro beneficio importante del hierro es la salud muscular. Su presencia en el organismo en las cantidades suficientes favorece la contracción de los músculos, así como la elasticidad y tonificación de los mismos. Su carencia, por otro lado, provocaría anemia, el padecimiento más frecuente ante la deficiencia ferrosa, y con ella debilidad muscular, que es uno de los síntomas que primero asoma. 5. El hierro fortalece el sistema inmunitario. El hierro nutre a las personas de una fortaleza inmunitaria considerable, ya que contribuye directamente al desarrollo y fortaleza del sistema inmunológico. Gracias a esto, quienes lo consuman en las cantidades aconsejadas por médicos y nutricionistas, ¿estarán mejor protegidos frente a enfermedades e infecciones? 6. Recordemos, como nos dicen desde Alimentospedia, que el hierro es esencial para la producción de glóbulos rojos, los cuales son de extrema importancia para oxigenar las células, tejidos y órganos dañados, y por ello es necesario para los procesos curativos. 6. El hierro para el embarazo saludable. El volumen de sangre y la producción de glóbulos rojos aumenta de forma espectacular durante el embarazo con el fin de satisfacer la creciente feto con oxígeno y nutrientes, como tal, la demanda de hierro también aumenta. Mientras que el cuerpo normalmente regula positivamente la absorción de hierro durante el embarazo, la ingesta de hierro insuficiente u otros factores que afectan la absorción de hierro o utilización puede conducir a la deficiencia de hierro. 7. Alimentos ricos en hierro. Para agenciarnos cantidades saludables de hierro no es indispensable acudir a los suplementos farmacéuticos, aunque estos son de gran ayuda para un aprovechamiento óptimo del mineral. Así, algunos alimentos que pueden ayudarnos en este empeño son el hígado, la carne de res y cerdo, pescados, pollo, frijoles y legumbres, soya, cereales fortificados, avena, salvado de trigo, espinacas, espárrago y semillas de calabaza y girasol. Para facilitar la absorción del hierro contenido en estos podemos acudir a otros alimentos ricos en vitamina C, como los cítricos. Y después de conocer los beneficios que nos brindan el hierro y los alimentos con hierro, ahora pasemos a conocer los peligros y contraindicaciones de los suplementos de hierro. El uso de suplementos de hierro puede provocar efectos secundarios. Normalmente se trata de molestias gastrointestinales como por ejemplo, falta de apetito, náuseas, pesados de estómago, estreñimiento, diarrea, y coloración oscura de las heces. En casos raros pueden aparecer reacciones de hipersensibilidad. Normalmente las molestias relacionadas no son graves, pero aún así suelen ser motivo para interrumpir el tratamiento. Es recomendable que los consumidores de hierro que sufren efectos secundarios se dejen aconsejar por un médico o por el farmacéutico para poder escoger el medicamento que mejor se tolere. Existen por ejemplo pastillas efervescentes que perjudican menos el estómago y también cápsulas que se disuelven cuando llegan al intestino. Para evitar el estreñimiento suele bastar con beber grandes cantidades de agua, por eso en primer lugar debe recomendarse tomar mucha agua. Hemos llegado al final de mi video, si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado te ha sido de ayuda, hoy te quiero pedir tres favores. Primero activa un me gusta en este video, segundo distribuyelo en tus redes sociales, tercero suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mi, y me motiva seguir adelante con este canal y así recibirás cada uno de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!